como están queridos amigos de youtube y de facebook aquí Chilupian una vez más con ustedes y como pueden ver ha regresado que este pizarrón o esta pizarra que está aquí y cuando decíamos cuando hacíamos los primeros vídeos hacíamos así y a mucha gente le gustó y dejamos de hacerlo porque queríamos más bien enfocar de alguna manera en llegar a usted a través del corazón y no queremos que eso se pierda ahora de alguna manera siempre se ha estado recibiendo emails que preguntaban Chilupian cuando regresa a la pizarra cuando regresa a hablar un poco más sobre estas cosas con dibujos y así para que se pueda entender un poco más lo que pasa es que cuando se usa la pizarra ya se empieza un poco más a dar teorías y no hay nada de malo con teorías pero el canal se enfoca más en lo que uno percibe a través del corazón entonces a pesar que vamos a hablar un poco de algunas teorías las cuales aquí vamos a decir que respaldamos pero por qué respaldamos estas teorías porque hace unos años creo que es ya como unos dos años algo así yo tuve una experiencia muy fuerte muy fuerte que es la razón por la cual hago este canal es la razón por la cual hago estos vídeos sin esa experiencia no estuviera aquí hablándole a usted de estas de estos temas y no quiere decir que porque tuve esa experiencia ahora creo que lo sé todo no sino simplemente quiero compartir lo que a mí me pasó lo que sucedió para qué para que usted sea el juez para que usted vea si es que le sirve de alguna manera para que usted vea así es que usted puede edificarse de alguna forma a través de lo que uno le puede compartir ese es el fin al fin es usted el que va a decidir si es que esto le sirve o no le sirve uno aquí es nada más un amigo que le quiere compartir desde el corazón lo que se ha podido ver y lo que se ha podido aprender las preguntas que por lo más que más que más se que más se recibe es que qué es la conciencia qué es lo que pasa con la conciencia cuando uno muere qué es el astral a dónde vas cuando mueres a dónde vas cuando tienes una experiencia fuera de cuerpo qué es lo que está sucediendo entonces para todo eso es que queremos usar la pizarra y hacer unos gráficos y darles a usted una idea de qué es lo que está pasando recuerde es sólo una teoría basada en la experiencia propia quizás obviamente va a ser de alguna manera influenciada por lo que se ha estudiado eso es obvio pero como se ha experimentado por eso es que la vamos a poner mientras vamos haciendo estos vídeos porque creo que ha de ser una serie de tres o cuatro vídeos no sé puede ser que sean tres o sólo dos no sé vamos a ver cómo va saliendo pero mientras vaya pasando les voy contando las experiencias que se ha tenido primero hemos dibujado aquí a un gran personaje que es nuestro gran amigo aquí no sé cómo se llame pero él está aquí y este es cualquiera de nosotros se viene una pregunta en dónde viene a estar la conciencia en dónde viene a dar la conciencia y qué es la conciencia la conciencia cuando decimos la palabra conciencia nos viene enseguida a nosotros una idea como de que yo soy por ejemplo maría y yo soy jaime y yo soy roberto y así entonces uno se da cuenta de sí mismo y cree que eso es conciencia y lo es así lo es en cierto sentido lo es pero cuando hablamos de una conciencia vamos a decir a un nivel espiritual estamos hablando de otra cosa no estamos hablando de la personalidad o de aquello que nos hace sentir que somos nosotros cierto usted se ve en el espejo se da cuenta que usted es usted dice ese soy yo eso es un nivel de conciencia vamos a decirlo así un nivel de conciencia que se da en la máquina humana o sea se da dentro de este cuerpo físico a través de qué aquí en el cerebro lo que se tiene son a ver si es que recordamos neuronas eso es lo que tenemos las neuronas que son las neuronas son unas células que más o menos tienen una apariencia así son unas células que muchos ya quizás hemos oído y son unas células que están en el cerebro y tienen unos bracitos así que se expanden y la razón que tienen los bracitos así que se expanden es porque quieren comunicarse entre sí no es cierto eso es lo único que ellas quieren hacer cuando ellas se comunican se comunican a través de estos bracitos que tienen pero jamás se tocan los brazos sino que más bien hay reacciones químicas y biológicas entre ellas para lograr hacer esa comunicación el ser humano tiene cien billones escúchese bien tiene cien billones de estas neuronas y las tiene todas aquí en el cerebro tiene también unas pocas para los que no para los que quieren estar un poco más en el sistema digestivo por eso es que algunos doctores algunos médicos nos dicen que en realidad el ser humano tiene dos cerebros uno aquí y uno acá abajo en el sistema digestivo por eso es que cuando se está nervioso siente los nervios en el estómago y no necesariamente acá arriba pero la gran mayoría de las neuronas están situadas aquí en el cerebro esas neuronas cuando se prenden producen esa sensación yo estoy aquí eso es un tipo de conciencia el tipo de conciencia digamos así humano el tipo de conciencia de esta máquina humana y no hay nada de malo con eso porque hay algunas situaciones en algunas religiones como que ponen en bajo a esa conciencia humana y no debe de ser así no debe de ser así porque es un tipo de conciencia y éste es por lo general la conciencia que estudian los los científicos a lo que nosotros estamos queriendo llegar es un puntito un poquito más allá y ese puntito que estamos hablando que está un poquito más allá estamos hablando de lo que realmente somos nosotros no es que somos nuestras neuronas sino que más bien o sea un cuerpo físico y poseemos estas neuronas o sea son nuestras pero al decir eso de quién de quién quién ha hecho todo esto esa es la pregunta que nos estamos queriendo hacer aquí para lograr entender un poco más entonces este señor tiene aquí las neuronas y es gracias a las neuronas que él tiene que él se da cuenta que él está existiendo qué pasa qué es lo que prende qué es lo que hace que funcione esas neuronas qué es lo que hace que tenga vida esas neuronas eso es lo que nosotros somos eso que hace que nosotros tengamos vida eso que hace que funcionen las neuronas eso no tiene nombre es algo más allá de lo que llamamos vida sin ese algo las neuronas simplemente serían células sin ningún tipo de función entonces a eso le podemos llamar unas vamos por ponerlo así un nombre una súper conciencia ahí dice súper no sé si se puede ver en el vídeo una súper conciencia entonces la conciencia para nosotros aquí viene a ser la conciencia humana compuesta por las neuronas no es cierto y la súper conciencia viene a ser para nosotros que estamos entregando esta nueva teoría o esta teoría con un poco diferente nomenclatura la súper con un poco diferente nomenclatura la súper conciencia viene a ser en cambio eso que realmente nosotros somos lo que realmente somos algunos quieren llamarlo alma algunos quieren llamarlo espíritu algunos quieren llamarlo esencia eso está bien también sabemos que estos términos a veces se usan en psicología y se usan en temas new age se usan en en otras nomenclaturas en otras teorías pero aquí para nosotros la súper conciencia es eso que estamos diciendo que no tiene nombre no sabemos cómo más llamarlo entonces ponemos algo una súper conciencia que no necesita de neuronas para existir entonces todos los recuerdos todas las memorias todo lo que uno ha vivenciado en dónde queda en dónde está está aquí en el mundo de las neuronas o en el mundo del cerebro no es cierto sin ese cerebro no puede haber memorias es algo así de simple entonces viene la pregunta será que de alguna manera vamos a poner vamos a hacer una flecha ahora aquí vamos a poner aquí la súper conciencia no es cierto ponemos ahí la súper conciencia será posible entonces que las memorias que están aquí dentro de nuestro gran amigo aquí que siempre lo estamos dibujando será posible que se traspase de alguna manera las memorias a la súper conciencia o sea a lo que realmente somos será posible eso esa es la pregunta que nos estamos haciendo en dónde estará la súper conciencia entonces aquí es a donde queremos ir aquí es a donde queremos ir entendiendo en dónde es que está a veces uno siente algo en el corazón como que está aquí y ahora en este momento aquí en este espacio se siente presente se siente que existe eso todavía son las neuronas si vemos entendemos eso todavía son las neuronas debemos entender bien la capacidad del ser humano por eso es que el canal se llama o el grupo se llama el despertar del ser humano porque el que despierta primero es el ser humano el cuerpo físico despierta se da cuenta quién es entonces será posible que esas memorias se vayan a la súper conciencia este está en el plano físico no es cierto este está situado en el plano físico luego viene el plano de una manera interna que se llama o que muchos dicen el etérico luego del etérico viene uno que se llama por ahora vamos a ponerlo así el astral luego del astral viene uno que se llama el mental entonces estos son planos de conciencia el primer plano es el físico y la con y la con conciencia se manifiesta a través de que a través de las neuronas el siguiente eh manifestación de conciencia es el plano etérico en donde ahora aquí también hay mucho debate sobre lo que es el etérico pero nosotros recordemos no estamos yendo por una por una manera tradicional estamos queriendo representar desde un ángulo nuevo para nosotros aquí el etérico es en donde el lugar digamos así el plano digamos así en donde la conciencia realiza sus funciones de vida o sea sus funciones que tienen que ver con la vida no solo del físico sino de todos los cuerpos o de todos los planos de existencia en el astral en cambio todo el astral en cambio tiene que ver todo con lo que se llama las emociones o sea cuando usted está contento cuando usted está triste eso se da aquí en las neuronas se puede ver en en exámenes de que hacen eh eh los científicos se puede ver en donde funciona el cerebro cuando está contento en donde funciona el cerebro cuando está con ira y así sucesivamente pero esas emociones también se dan en un cuerpo que llamamos astral por eso es que cuando usted sueña usted puede tener experiencias muy emotivas eh muy fuertes hay veces en que las personas pueden despertarse llorando ¿no es cierto? es porque ha tenido una experiencia en el astral súper fuerte pero también se da acá en el físico y luego viene el mental en el mental en el plano mental en cambio ahí es en donde nosotros estamos viendo el mental desde el punto de vista de nosotros el mundo mental es en donde pensamos en donde nos damos cuenta en donde formamos teorías por ejemplo ahora que estamos exponiendo la teoría que viene de las neuronas obviamente pero ha venido también de un plano mental todo esto está dentro de este no es que está afuera aquí como no hay como dibujar de otra manera por eso es que parece que estuviera afuera pero en realidad está adentro de este de aquí y donde está la super conciencia decimos que la super conciencia está más allá de este mental pero como es adentro o sea aquí está la apariencia como que estuviéramos hablando de algo que está afuera pero no es que estamos hablando de algo que está afuera algo que está adentro entonces la conciencia está más allá de la parte de la conciencia que se ocupa de la vida de la parte de la conciencia que se ocupa de las emociones y de la parte de la conciencia que se ocupa de los pensamientos está más allá la conciencia es aquello que nosotros en realidad somos está más allá por eso es que no tiene nombre entonces vamos a decirle acá algunos lo llaman el causal estamos usando esta nomenclatura pero en el siguiente video vamos a usar otra para que nos podemos dar cuenta ahí que es lo que estamos diciendo entonces la conciencia si es que está acá esa super conciencia de la cual estamos hablando el espíritu del cual estamos hablando si es que está acá como es que se manifiesta acá y que es lo que pasa en un viaje astral que es lo que está sucediendo en un viaje astral en un viaje astral lo que está sucediendo es esta conciencia que le podemos poner así como una chispa llena de vida es decir algo cuando uno tiene un momento en que se da cuenta quién es decimos que se ha activado en el físico ¿no es cierto? se ha activado en el físico y tiene usted esa sensación sabe que usted es eterno no solamente en el aquí y en el ahora sino va más allá sabe que usted es eterno entiende ha comprendido lo ha sentido cuando se deposita en el etérico esa conciencia que digamos de la que estamos hablando cuando se deposita en el etérico en cambio hay armonía con el cuerpo físico puede haber dolor eso es lo más humano puede haber enfermedad eso es lo que sucede aquí pero hay una aceptación un entendimiento de que eso es así aquí en este mundo muchas de las veces personas que tienen acceso a la conciencia dentro del etérico pueden haber sanaciones o pueda que no el punto es que entiende y acepta todo tal cual es luego si es que la conciencia esta que está en el causal digamos en el plano causal que algunos lo llaman así se deposita en el astral o en el mundo astral que es también el mundo de las emociones allí en cambio va a haber un balance emocional no quiere decir que no va a sentir nunca iras no quiere decir que nunca va a sentirse triste pero va a haber un balance dentro de sus emociones va a poder controlar eso de una manera natural no a la fuerza y cuando se ha depositado en cambio en el mental no es ahí que la mente se va en blanco no no es que la mente se va en blanco sino que tiene la capacidad completamente abierta de pensar ha aceptado que no lo sabe todo pero al mismo tiempo tiene un entendimiento de todo un gran misterio como puede uno entender todo y al mismo tiempo estar dispuesto a aprenderlo todo porque eso quiere decir haberlo entendido todo eso quiere decir haber abierto el mental el darse cuenta que no sabes ahí es cuando sabes absolutamente todo es un poco difícil explicar entonces cuando uno muere lo que vamos viendo es que estos planos lo que nosotros nos estamos identificando es con este que vivió nos estamos identificando con este que sintió en el astral o sintió en la vida o sintió en un sueño nos estamos identificando con este de acá que pensó que tuvo sus teorías nos estamos identificando con cualquiera de estos cuando morimos por eso es que se nos hace difícil por eso es que se nos hace muy muy difícil entender que no somos nada de esto estos son nada más vehículos de qué vehículos de expresión nada más es lo único que es lo que nosotros verdaderamente somos es esto de aquí y esto de aquí no tiene nombre no se lo puede describir es bien difícil pero quizás con el gráfico se pueda entender algo así es que esa ha sido la clase número uno en cuanto a esta nueva serie que estamos entregando esperamos que se entienda sobre la super conciencia que viene a ser la esencia el alma que está en el causal en la próxima clase vamos a ver algo parecido pero con otra nomenclatura completamente diferente para que usted vea lo que estamos queriendo decir muchas gracias y hasta la próxima gracias